Me siento muy feliz por haber construido esta nueva etapa en mi vida. ¿Qué es lo que sigue para ti? Pues quiero estudiar una ingeniería y pues voy a aprovechar la beca que nos está dando el ingeniero Manolo. Pues bien feliz porque es algo que no pude hacer en mi tiempo, mi tiempo de joven no pude hacerlo y pues estoy bien feliz y bien orgullosa de mí misma y gracias también al alcaldesa por todo el apoyo que nos han dado. La verdad, bastante apoyo que hemos tenido de ellos. Pues feliz, satisfecha y aquí es lo que sigue para usted. Vamos a seguir con la universidad. Una, dos, tres. Muchas felicidades, vamos para adelante a más estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias.